amigos de frutas exóticas estoy en un montecito y me encontré una planta que tenía mucho tiempo que no la veía y me parece verdaderamente interesante porque es una planta que tiene movimiento se trata de la mimosa pública la mimosa pública es una planta que le dicen la chiquiona que le dicen la dormilona y resulta que cuando tocas una de sus hojitas esta planta las marchita es una es un método defensivo que utilizan contra ahora si los depredadores miren amigos de frutas exóticas esta es la mimosa pública mire si la tientan se marchita como la ven conocen a esta planta en sus países esta no es una fruta obviamente este es un canal de frutas pero pues son plantas y son plantas interesantes miren esta se parece pero no es solamente esta esta es la que la que se marchita miren y tiene unos foliolos o sea unas hojitas los foliolos son unas hojitas que se cierran miren 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 ahí está el movimiento es una planta realmente interesante miren amigos esta es de otra especie pero también se cierra miren la toco y se va cerrando otra chiquiona aquí tenemos pariente de la mimosa pública y lo más curioso miren tiene unos frutos en forma de vaina que no los había visto esta especie no lo había visto en algunas partes le dicen con un nombre muy gracioso que es sierra culito miren la voy a marchitar de a tiro ahí está todo el mecanismo defensivo y ésta la hacen para evitar que los animales se la coman ahí está la mimosa pública pero miren nada más esto que bonita flor la mimosa pública espero que sea la especie que no me esté equivocando que sea otro tipo de mimosa pero tiene una florecita bastante interesante y efectivamente esta es la planta que la da la verdad es que esa flor que me encontré en ese monte citó ya estaba marchita sin embargo buscando imágenes por internet me di cuenta de que esa flor puede ser bastante bonita miren 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 vamos a marchitarla y después ven como se cierra totalmente cerrada el mecanismo defensivo hace cuánto que no veían una planta de éstas nuestros paisanos que están en eeuu yo me divertía cuando era niño cerrando simplemente hasta le cantaba una canción le decía cierra te y se cerraba miren 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 esto cierra te cierra te y se cierran tenía mucho que no veía esto me trae recuerdos de mi infancia cuando estaba en el campo que iba al tabaco con mi abuelo que que eso se dedicaba y esto lo que les quería mostrar amigos la verdad es que no pude encontrar información sobre su utilidad u otra importancia que no sea la que se registra como maleza sin embargo es utilizada como ornamental y para trabajo experimental por sus hojas sensibles amigos de frutas exóticas esta vez no es una fruta es una planta común y corriente que casi nadie le toma le presta atención quizás solamente uno cuando era niño le prestaba atención por ese esa curiosidad y al parecer al menos aquí en este monte citó en el que estoy hay dos especies distintas obviamente es evidente aquí tenemos las dos especies juntas con foliolos diferentes miren se cierran y aquí está la otra miren miren esta esta se marchita completamente mira si la toco interesante esto la mimosa púdica también es conocida como la mimosa sensitiva vergonzosa no me toques morí viví dormidera a dormidera o dormilona miren amigos de frutas exóticas la diferencia esa es la especie de sierra culito de mimosa púdica miren cómo se cierra ahora chayito inténtalo con esta otra a ver si pasa lo mismo miren no esa no es se parecen pero no son la misma especie al parecer una si se cierra tiene ese mecanismo defensivo y otra no mira esta de acá nada nada que se cierra como ven esta puede tener otro tipo de mecanismo defensivo tiene unas vainitas y está totalmente marchita hola amigos de frutas exóticas casi al terminar de editar este vídeo y buscando información para compartirles sobre esta planta realmente no encontré nada interesante excepto este dato muy curioso es que hay una publicación donde dice que la mimosa púdica tiene una modalidad local como sustancia de abuso y este documento es de cuba y la verdad es que al parecer en cuba o en algunos otros lugares puede utilizarse como sustancia de abuso frutas exóticas este canal no recomienda el consumo de plantas con alcaloides pero válgame la red la chingada que eso realmente me parece muy divertido y muy chistoso porque pues bien este bueno simplemente les voy a decir una pequeña historia por ejemplo esta que tenemos por acá dice que las modales de consumo dice los pacientes refieren que la mimosa púdica provoca palpitaciones sensación de energía necesidad de caminar de moverse alteraciones del esquema corporal disminución de la agudeza visual auditiva ilusiones y también señalan que el efecto es mucho más corto que el de la marihuana más violento y mucho menos agradable por ejemplo parece que el techo se une con el piso y por eso tienden a tirarse en el suelo para no ser aplastados imagínense la loquera de estos cabrones que se ponen a fumar la mimosa pública porque ese es el efecto cuando se la fuman que quieren que el techo se les va a caer encima y entonces están como locos agachados en el techo para que no se les caiga encima y esto sí las descripciones que realizan resultan imprecisas y comparativas con los efectos de la marihuana por cuanto acostumbran a consumirla simultáneamente esta es la historia de al menos dos pacientes que la consumieron fumada debido a que eran adictos a la marihuana y no la encontraron después que dijeron vamos a agarrar cualquier mendiga hierba la vamos a secar y no la vamos a fumar y esto fue lo que les pasó y al parecer también existe una manera de utilizar más como sustancia abuso si la consumen con test o con infusiones por ejemplo pero la verdad es que ya no les voy a platicar nada más solamente este dato curioso de que en algunos lugares puede usarse como sustancia de abuso increíble de esto y aquí está la otra variedad con sus frutitos aguatosos y su mecanismo defensivo interesante esta planta la mimosa pública es una planta originaria de américa tropical de la familia de las fabáceas fácilmente distinguible por su reacción al tacto desarrollada como defensa ante los depredadores también es un mecanismo que sirve para no perder demasiada agua durante las horas de calor o para protegerse del viento reduciendo la superficie las hojas permanecen pegadas durante toda la noche amigos de frutas exóticas para aquellos que les guste la información más densa sobre esta planta les quiero decir que hay poca información química sobre esta planta según la página de medicina tradicional mexicana por la unam sin embargo según la farmacología que publica esta página dice que se ha demostrado que un extracto etanólico de la planta completa presentó actividad antibiótica contra staphylococcus aéreos y un extracto etanólico acuoso ejerció actividad antiviral contra el virus de la viruela además causó una actividad antiespasmódica en el ilión de cuyo al que se indujeron espasmos con histamina un extracto acuoso de la planta completa presentó un efecto hipoglicémico en un conejo al que se le indujo hiperglicemia con aloxana o sea más o menos como que parece bajar los niveles de glucosa en la sangre el extracto etanólico de la hoja inhibió la implantación del óvulo fecundado en ratas preñadas cuando se administró por vía gástrica probablemente éste puede hacer una planta una especie de anticonceptivo natural pero al parecer falta más investigaciones al respecto o una planta prohibida para el consumo de mujeres embarazadas o al personas que quieran tener hijos este es en cuanto a la farmacología no hay mucha información sobre esto aquí en esta página también menciona que no hay antecedentes históricos de uso medicinal así que solamente estas pruebas de laboratorio que al parecer se hicieron y eso es todo no se te olvide darle like al vídeo y te invito a seguir viendo otros vídeos del canal de frutas exóticas de frutas exóticas de frutas exóticas